Salvo que te hayas mudado a otro planeta, ya sabrás que mañana se estrena la nueva película del universo DC, Blue Beetle. Lo que a lo mejor no tienes tan claro es quién es este héroe, por qué mola tantísimo y por qué se merece una película protagonizada nada más ni nada menos que por Miguel Díaz de Cobra Kai. Así que si te interesa conocer la historia de los tres Blue Beetle del universo DC que empiezan nada más ni nada menos que los años 30 en plena Golden Age, no lo dudes. Abrochate los cinturones y vamos a darnos un paseo en la BAJ. Eso sí, antes de nada suscríbete a nuestro podcast, dale like al vídeo y comparte en todas las redes sociales posibles con tus multicuentas. Pero primero un poco de contexto, viajemos al siglo pasado a la edad de oro de los superhéroes, desde finales de la década de 1930 hasta mediados de la década de 1950. Estamos cerca del centenario así que vete preparando para reediciones, homenajes y probablemente la vuelta en DC de muchos de ellos. Aunque los cómics de aquella época abarcaban una amplia variedad de géneros, los más populares fueron sin duda los de detectives, guerra, aventuras y sin duda los superhéroes. En muchas ocasiones estos géneros se mezclaban, como en el caso de Batman, por ejemplo, o The Phantom, el hombre enmascarado. El primer Blue Beetle, Dan Garrett, aparece en el primer número de Mystery Comics, de agosto de 1939. El autor que firma la creación es Charles Nicholas, un pseudónimo utilizado por al menos tres artistas de la editorial Fox Comics, Chuck Cuidera, Charles Wojkowski y hasta el mismísimo Jack Kirby, que dibujaría después las tiras de prensa del personaje. En aquella época era relativamente común hacer algo así, como cuenta Will Eisner, que fue quien ideó el pseudónimo. En los años 30, pocos artistas tenían los derechos de sus dibujos. Los editores utilizaban lo que se conocía como el nombre de la casa, que era un nombre falso para que el dibujante no pudiera presentar una reclamación sobre sus personajes. Esto genera cierta polémica respecto al verdadero creador de Blue Beetle, porque aunque Cuidera en sus últimos años señalase que fue el quien lo creó, normalmente se suele acreditar a Wojkowski. Fuera quien fuera, Dan Garrett, el primer escarabajo, está evidentemente influido por la revista Spulp del momento. El traje se expira en The Phantom y las historias recuerdan a las de The Shadow o incluso las del propio Batman. Nada raro, el mismísimo The Spirit de Eisner está, sin duda, también influido por todos estos personajes. Según los rumores, el propio nombre de escarabajo azul proviene de una frase de Edison. La última vez que estuve abajo, vi un escarabajo en el suelo y dije ¿Qué estás haciendo aquí, amigo? ¿Nadie te ha estado esperando? Esto llevó a los creadores a concebir el escarabajo azul como un símbolo de que cualquiera puede hacer la diferencia, incluso un escarabajo en el suelo. Garrett es hijo de un policía asesinado. Luchaba contra el crimen sin poderes hasta que comienza a usar su traje azul antibalas, delgado y liviano como la seda, pero más fuerte que el acero, en sus propias palabras. Y obtiene superfuerza de la misteriosa vitamina 2X. Consiguió cierta popularidad y tenía su propia tira de prensa y además una serie de radio con episodios como los de nuestro podcast, de algo más de 10 minutos, pero como ocurrió con todos los personajes de esta época de oro, poco a poco se fueron pasando de moda. Después, la cosa se complica. A mediados de los 50, Fox Comics quiebra debido a las bajas ventas y los derechos de Blue Beetle pasan a Charton Comics, que reimprime alguna de las primeras historias y comienza a publicar otras nuevas. En 1964, la editorial reinicia la historia del héroe, bajo el mismo nombre, pero agregando una nueva T. Ahora es un profesor de universidad que dispone de un escarabajo místico egipcio que le otorga poderes sobrehumanos, como superfuerza, vuelo, explosiones de energía, se transforma en Blue Beetle al decir las palabras Kaji-da. 1966 complicó algo más las cosas, pero para bien. Yo soy un gran defensor del llamado legado superheróico, es decir, que el héroe siga vivo, pero que cambie el personaje y así es como aparece por primera vez Ted Kord. Kord nace del guión de Steve Ditko, creador también de Spiderman, héroe con el que el segundo Blue Beetle comparte algunas características, como el humor, los chistes malos, inseguridades, etc. En general, este personaje tiene más que ver con el primer Blue Beetle que con la reinterpretación que hace Charton en los 60. Es inventor, está considerado como una de las mentes más brillantes de DC y también es un gran atleta. No tiene superpoderes, más allá de su increíble intelecto, que le permite disponer de diferentes artefactos, como por ejemplo una nave con forma de escarabajo bastante molona. En general, suele aparecer en entornos urbanos, como Batman, aunque también trabaja bien en equipo. Esta versión aparece por primera vez en el número 83 de Capitán Átomo, otro de los sueres de Charton, junto con The Question. Estos héroes de Charton hicieron algo más que inspirar a Alan Moore para sus Watchmen. En los 80, Moore intentó comprar sus derechos para hacer su miniserie. Sin embargo, por temas legales le fue imposible y al final sencillamente creó personajes que estaban inspirados en ellos. Por ejemplo, el búho nocturno sería Blue Beetle, Rorschach se inspira lógicamente en The Question y el Dr. Manhattan sería el Capitán Átomo. La verdad es que justo antes de que pasara esto, también en los 80, el tema de los derechos se enrareció un poco. Hace cómics, los adquiere y publica algunas historias en las que tanto el primer Blue Beetle, Dan Garrett, como el segundo, Ted Kord, coinciden y se alían. Son historias algo complicadas, además. Parece ser que el segundo Dan Garrett es una reencarnación del primero. Lo cierto es que no se ha vuelto a hablar mucho de ellas. Finalmente, todas las licencias pasan a manos de DC, que poco a poco va incorporando a los personajes de Charlton a su universo. De hecho, es probable que por eso se lo pusieran complicado a Moore, tenían otras ideas para ellos. Ted Kord se hizo rápidamente un hueco entre los nuevos personajes populares de DC, gracias sobre todo a los guiones de Ditko. Pero, lamentablemente, cuando Dan Jurgen se hizo con las riendas del personaje, no supo llevarlo igual y fue perdiendo algo de fuelle. Lo que le acabará llevando a las páginas de la Liga de la Justicia, al menos de la Liga Justicia Suplente. Lamentablemente, Ted Kord es también célebre por su trágica y polémica muerte a manos de Maxwell Lord en el crossover Cuenta Atrás a Crisis Infinita. En esta historia, preludio de Crisis Infinita, Lord dispara a Kord en la cabeza, lo que resulta en su muerte. Esta escena fue impactante para los fanáticos de Blue Beetle y generó controversia en la comunidad de lectores de cómics. La historia de la muerte de Kord también tuvo un impacto en otros personajes y en eventos posteriores en el universo DC. La cosa es que durante el evento Crisis Infinita, Haukman encuentra el escarabajo mágico del Dan Garrett de la Edad de Plata y se lo entrega a Ted Kord. Después recala en manos de Shazam, pero tras su derrota contra Espectro en la saga Día de Venganza, lo deja abandonado en el paso. Un joven estudiante, Jaime Reyes, lo encuentra y se convierte en el nuevo Blue Beetle. El escarabajo mágico se funde con Reyes, cambiando así su origen de un objeto místico egipcio a un objeto extraterrestre que ahora permite que Reyes disponga de un avanzado armamento, además de algunos superpoderes. Reyes es el escarabajo actual y en general uno de los más populares. De hecho, a pesar de que yo me crié con Kord, debo reconocer que Reyes es mi favorito. ¿Cuál es el tuyo? Deja en los comentarios, lo que sí es sin duda es el más poderoso, gracias a su simbiosis con los alienígenas. Dispone de fuerza sobrehumana, vuelo, gran velocidad, así como una proyección de una gran cantidad de armamento. Como el personaje de Veneno de Marvel, el escarabajo contiene además cierta conciencia y en algunas ocasiones toma incluso el control para proteger a Blue Beetle. En la película que se estrena mañana, el protagonista es definitivamente Reyes. Desde los eventos de DC Renacimiento, conviven los tres Blue Beetles dentro del universo DC. De hecho, Ted Kord, el segundo, ha coprotagonizado algunos de los momentos más memorables de la época moderna de DC con uno de los superhéroes más infralorados, Booster Gold. Creado por Dan Jurgens, que además de matar a Superman y aburrir a Blue Beetle tenía alguna que otra cosilla y alguna buena idea, Booster Gold es un personaje que obtiene sus poderes del traje y armas que roba en un museo. Él y Blue Beetle, sobre todo el segundo, han protagonizado varias historias, hasta el punto de que se llegó a plantear una película de ambos personajes al estilo de arma letal, pero eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. En fin, Blue Beetle es un legado de valentía y heroísmo que ha sido compartido por tres inclives personajes a lo largo de tres generaciones, la de oro, la de plata y como sea que queramos llamar a esta, la de las películas, por ejemplo. Desde los primeros días de Dan Garret hasta la modernidad de Ted Kord y la juventud de Jaime Reyes, Blue Beetle ha demostrado que la justicia y el coraje son intemporales. Con cada encarnación, el legado estelar de Blue Beetle brilla con más luz en el cielo locturno del universo DC, dejando una marca imborrable en la historia de los cómics de superhéroes. Y hasta aquí hemos llegado un joves más en Fronteras de Fantasia. La semana que viene volvemos. Nos vemos entonces. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!